bueno en este momento te voy a presentar uno de los artistas de la nueva que está más aprendido en la calle en el bajo mundo y entre los popis aquí tenemos a metizo is back espero que no haga como todos los otros que vienen al principio cuando se pegan full no enrola que se asocia lo entrega sola y dando déjalo todo lo que yo hago es un guión porque yo no le digo una pregunta muy profunda pero que yo sé que la gente va a saber que fuiste tú como tú te sientes de que tú está casi pasándole el lápiz consciente en el poli para el gollete si le está pasando le está pasando esa fue directa cómo tú te sientes y tú que ha visto este programa tú crees que nosotros tenemos capacidad de una pregunta si eso es taylor ninguno aquí si taylor no lo escribe no lo hacemos así los tigres no ven los podcast enteros en los cortes en primer lugar gracias realmente por la invitación me gusta mucho este contenido yo soy fanático de ustedes yo veo mucho 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 podcast de lo que ustedes hacen yo siempre estoy activo con esta plataforma y realmente es un placer estar aquí compartiendo con ustedes mi hermano en verdad porque es un gusto gracias con lo del lápiz hermanito con lo del lápiz tú sabes eso es un tema que yo ni siquiera a mí me gusta ni tocarlo porque yo soy lo minero ¿se lo puedo preguntar a M30? yo soy lo minero pregúntaselo a M30 yo soy lo minero entonces ese tema así de lápiz yo no opino mucho no lápiz 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 olvídate del mundo mira dentro de esta nueva etapa de los artistas nuevos nosotros hemos visto como que no cogen su lucha como que todos los que vienen y se pegan ¿cuándo tú empezaste? hace un mes hace dos meses hace tres meses hace cuánto tú empezaste no yo tengo ya tengo par ya sí pero ¿cuándo? bueno que te digo para la gente yo siempre voy a hacer nuevo pero ya antes de yo tengo ya como 12 o 13 años ya ¡ah! ¡diablo! tú vayas de la yuca yo empecé chiquito yo empecé a los 10 tú hiciste tu ser no porque J1 dijo que era un mes que tenía como un mes y pico seis meses no J1 me sorprendió porque duró seis meses pegado pero ya como que no es tema de conversación J1 ¿verdad? yo no quiero hablar yo en lo personal tú sabes yo entiendo eso a la gente cuando me ve ahora al principio dice este chamaquito es uno de los que salió tú sabes de los nuevos pero ya de ahí de antes no pero yo te entiendo porque Shadow Shadow Blow pega en la etapa en la que está con Nipo pero Shadow Blow viene de antes de Lápiz claro conmigo entonces la gente lo asocia con ese movimiento en el que él pegó pero realmente él era de antes o sea claro hay algo que está que yo he escuchado mucho en el Bajo Mundo tú el tema que te pegó fue o sea el tema que te dio a conocer fue el Willan ¿es verdad que tú eres el que le escribió el Amador? ¿qué te digo? sí no 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 porque hemos trabajado Willa o sea yo lo que yo he trabajado con ella yo estoy Flores Victory estoy de 3-3 ya ya no y sin retale mérito a ella que es una de las más pegadas y una de las más duras ella tiene lo de ella ella tiene lo de ella exacto es el match la combinación me entiendo pero que tú has hecho mal que los otros han hecho bien que se pegan las canciones pero como los que vemos como protagonistas son los que están contigo en la canción eso me pasó con el Willan y ella porque cuando yo empecé a trabajar con la Dora al principio échamelo para acá para que tú sabes cuando yo empecé a trabajar con ella al principio yo empecé con el aroma el aroma fue cuando el aroma le prende a ella ella ya prende tú sabes tú sabes yo estoy todavía en el anonimato doble J yo estoy en el anonimato entonces después ahí fue que yo dije ok ahora vamos tú y yo para mi canal incluso que el segundo el segundo éxito de ella fue el Willan pero lo que quiero preguntarte ¿por qué yo iba a estar en ese Rimi? ¿por qué toman el protagonismo los otros artistas? y por ejemplo no, no, no lo que quiero decir es lo que quiero decir es si él ha hecho algo mal que los otros han hecho bien puede ser que no se sepa vender por ejemplo así acabaste con la carrera de Yala escúzame antes de que tú eres tu aplicación es que él no supo formular bien la pregunta ¡ah! una, dos, tres ¡está grabado! le hizo una pregunta no, le hizo una sujetada el sujeto te lo hace no, eso no fue lo que tú quisiste preguntar exacto no, no, no yo le pregunté yo la fui con el Pito oye oye la pregunta David hazte la pregunta tú mismo no, para que no hagas bien hazte gratis que tú vienes aquí aquí no te pagas usted estaba ahí oye oye que es lo que yo le pregunté edúscate que tú estás muy bruto últimamente no habla sí, estás muy quedado me va muy bien así de bruto me va muy bien así de bruto yo te conozco mira mira Meca no, porque Meca después de maricón dale, dale anda yo le pregunté le voy a repetir la pregunta formula que tú has hecho mal que los otros han hecho bien que se pegan la canción y el protagonismo lo toma otro eso fue está bien pero entonces en este momento ¿por qué la hice mal la pregunta? no, te voy a decir por qué porque tú te lo andas en segunda persona tú no me estás especificando si es en mi caso o en el caso de uno de los colegas no, en tu caso en mi caso tú dices que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien no, no, no entiendo que por ejemplo las canciones que se pegaron ella toma más protagonismo ella ha capitalizado más exacto eso o que ella ha hecho bien que tú has hecho mal con los éxitos ok, ok no, oye que lo que pasa que incluso están en tu canal sí, oye que lo que pasa es que si tú me hubieses dejado desarrollarme a mitad de lo que yo te iba diciendo él vino conmigo con la pregunta ahora yo te voy a decir te voy a seguir diciendo dale, cállense ella viene prendida desde el aroma ¿verdad? yo todavía soy nuevo no, todavía yo no había prendido yo había hecho un par de bullitas con cositas por ahí pero nada dedica a los niveles sí cuando ella viene prendida del aroma viene entonces se le hace el aroma rimi con roch y los tígeres oh, ahí la vaina ella está prendida bro tocando saqueta de party entonces como yo iba a estar en ese remix y no se me permitió por un negocio que se hizo y yo entendí digo yo bueno esa es tu diligencia brega resuelve tú y yo hablamos después en bacanería claro manito porque uno me entiende entonces cuando pasó decimos eso el Willam fue empezar por mi canal pasó lo que pasó boom 17 millones después duro entonces ahí es donde yo salgo a relucir a la gente oye este menor yo le ronqué el pila a los paris cuando yo quise pero cuando yo quise venir dedica a despertar la dos tenía ya tengo una luz le cayó la boca no pero óyeme yo lo que dije fue que él hizo mal déjame decir algo un datico recuerda que los mellos on the track se acuerdan después del paris ahí sale el nene de la mañana pero la gente no se dio cuenta no señores pero esa es la pegada no miren vamos a darse la mestizo ahí esa es la pegada más importante por ejemplo busquen un video o sea un concierto en vivo de Yaisel Yaisel tenía una trayectoria sin que la gente lo conozca en el sentido de él explotar y ahora ya con los temas que tiene con como se llama Boy Boy el otro tiene esos dos pegados y ahora pero él tiene un repertorio sí pero qué es lo que con eso que tú eres artista o eres tiktoker porque hay una diferencia vamos a entrar te voy a decir por qué 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 lamentablemente la nueva era digital de la música se llama tiktok ok entonces yo te voy a hacer una pregunta tú haces solamente música para el tiktok o música popular no todo depende de cómo tú te la mercades pero te pregunto a ti a ti directamente porque por ejemplo yo hago música y no tiene que ver nada con tiktok y en tiktok que se me prenda eso está bien déjame explicar eso está bien eso está bien malestar malestar desde que entiendo una música mía está prendida en tiktok yo lo que hago es que te ponen tiktok por ahí pegando las canciones ahora ya están viendo que ellos en vez de mandarle los oyentes ahora se lo van a mandar a su propia plataforma tú sabes por qué él cambió el discurso para enfriarme porque es una fiesta tengo algo porque es una fiesta eso es lo que él quiere es malo oiga esto oye esto me te hizo yo entendí lo que dijo Juan Diego al principio grabaste William con la Mazdor está bien prendiste pero el protagonismo se le dio a la Mazdor grabaste Benati con los muchachos los muchachos aunque la vocecita tuya rompió ellos se destacaron más entonces ¿qué fue lo que tú hiciste diferente en Deja los Rulais que ahí tú prendiste más que ahí se sabe cobrarlo ahí se sabe que fuiste tú pero espérate vamos a escuchar vamos a hacerlo por parte terminamos con Willa ¿verdad? entramos con Benati claro el Benati yo lo hago el Benati prende automáticamente el Rimi no el Rimi no el primero porque si tú entras a las estadísticas el primero lo único el único que le lleva el Rimi fue en YouTube al Benati pero después en todo en toda la plataforma el Rimi se hace por pila el Rimi yo lo hice de una vez yo solté el disco ahora mismo y como a las dos semanas a la tercera semana empezó la tercera semana el Rimi porque yo entendí eso yo lo hice de Chercha hermanito eso fue estábamos en el estudio en Chercha y yo le digo Babylon ven a ver le enseño la vaina que está pasando porque la vaina estaba prendida en Instagram era que yo subieron una foto porque un tigre montó papel en ese Rimi tú sabes normal hermanito porque yo lo que ando de diligencia y cuando yo vi digo yo ok arma el muñeco ahí mi mito yo estoy de Babylon yo no tiene nada digo yo lo que ven para una base así que se pare que así era del Willen así una base así cualquiera ven pónmela y empecé a foto te daría antes de teledismo teledismo antes de antes Pablo me miró me dijo wey fundió yo le dije no pero yo lo monto me dice ay móntalo él lo iba a mi cliente yo ven dámelo así llame el chamacuto del video yo wey frena me ven allá mismo abajo del estudio ven video ahí mi mito edítalo como tú quieras así como tú quieres edítalo y saca lo que solo sale mañana así mi mito lo salgo o sea que ustedes no están dedicando el tiempo que la música no es eso lo que pasa es que hay temas que sin mucho esfuerzo se pegan recuerda que yo te dije la historia del tema el sol y la playa el sol y la playa se estrenó en Kiss y eso fue pegado de inmediato o sea hay temas que funcionan pero le hemos hablado muchas veces aquí que hay artista que él la tiene prendida ahora mismo la gente lo quiere todavía él no ha vivido el proceso que va a tener que cambiar de lo orgánico a la inversión él es un artista orgánico todo lo que él lance ahora mismo va a funcionar depende de él él sabe que al cuarto tema hay que hacer inversión para que no le pase como Toto Tigre ya el del segundo al tercero es orgánico sí porque va muy rápido y vienen más temas con la Mastor porque hay un problema hay artistas como el pero él se come la Mastor no no qué pasa la pregunta pero loco no que hacen buena química combinan bien estoy hablando voy a hablar de Bulín y de este muchacho Chimbala que es una combinación explosiva pero tuvieron problemas pequeñito no tuvieron problemas siempre suele siempre suele pasar eso porque siempre hay una de las dos partes que no está de acuerdo pero yo veo que tú lo acogió suave o sea tú sabes que ella capitalizó los primeros temas pero yo te veo que tú lo acogió suave no porque yo sé quién soy maestro yo sé para dónde voy una pregunta espérate 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 yo me voy de a ver a ti no 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 tranquilo y hay un problema porque a los dos se le olvidan la pregunta a mí me van rápido oye Metiso participación estelar en el tema ahora todo el mundo canta Rimmie del Fotel le mandaste un cambumbazo a Donati y a Tibigundica que tú le vas a poner un chisme se lo vas a poner o no se lo vas a poner en Critorrey los muchachones con sus puertos de empanadas los Benati con el Nigga la Kungen y su manada con su careta cromada pa' Tibig traje ensalada que los paris se asfixian por esa panza hinchada el hueso que es pomada la chucha nos dice el pivo eso era agua por el río la loca en los polvos míos hasta cingando le llevamos por eso que están dolíos pero al final mi man te lo digo mío ¿qué es lo que te pasa con Tibig? ¿dónde empezó el problema? el problema empieza es que yo ¿cómo te explico? Tibig es de uno pero dale Tibig no Tibig es un talento que es sumamente talentoso él es muy duro muy duro pero absorbe mucho ¿cómo fue? sí absorbe sí absorbe mucho entonces él explícanoslo eso callejeramente ya yo lo estoy diciendo abiertamente manito sin manejo fue porque lo mío de él es declarado ¿qué es lo que es absorber? ¿tú me entiendes? ya pues claro porque no te va a venir de que aplicarte el manejo de que no porque Tibig una tremenda claro él es muy talentoso pero es muy asombrador se roba los códigos él es muy asombrador con los flow ¿me entiendes? ve un talento nuevo que tiene una vaina pasó un suceso conmigo con él que yo bajé allá al barrio de él con unos menores de los que él cogía para bailar en los shows de esos menores fui el que le hace los videos los chamaquitos el mismo Donati ahora me invito los de esa gente esos chamaquitos los tenía yo al principio ok y yo era el que amaba la maqueta con esos menores exactamente cuando él vio el arte que yo estaba plasmando y el concepto que yo venía trayendo con la manito yo soy el primer creador del primer dembow sin key en República Dominicana ¿tú? yo lo hice con la greña manito ahí se lo mandé a Piquito o sea que no fue Leo el que empezó ese movimiento ahí yo le mandé esa idea a Piquito y Piquito agarró y armó una vaina en cuanto a lo que yo le mandé y hizo Equina con TV ok que ahí fue supuestamente que se nació el dembow sin key o sea que Equina fue que el problema tuyo y de TV viene desde ahí eso tiene mucho sí pero eso hay que comprobarlo ahí están los chai locatúres ahí están los chai locatúres porque te están diciendo ladrón ahí están los chai locatúres el problema de ustedes es por la mami king y lo están ligando con la música igual él le dio a la mami king yo está loco no sé cuando él la ve ah pero tú crees que yo soy Crisica él lo dice en una canción él lo dice en una canción él dice quiero pegarme tú nada más le dijiste que él come vidrio fue eso no es nada no porque es el que le quiere dar mami king no soy yo no yo entiendo que fue despectivo como que tú crees que yo soy fulano que como vidrio no no fue así no fue así no yo dije tú crees que yo soy Crisica porque es el que le quiere dar ah ok ok tú ves yo tú sabes que hay una tendencia actualmente en la que los nuevos talentos pegan despegan pegan despegan pegan despegan Manolai mencionó ya lo de la inversión pero fuera de eso que tú estás haciendo ya que tú dices que tú tienes tus ideas y tus cosas para trabajar tu propia música para no pasar como han pasado mucho tú dices para no para no para no irte porque ahora tú estás prendido para no tener una peluquería como el Yala bueno te voy a hacer un pequeño ejemplo ajá tú vas al barrio chino ahora mismo ok y te da para comprar un local que tú veas irte ahí para poner un chofán bárbaro en serio me va a poner un chofán en el barrio chino pero qué pasa tú eres el psicópata de los chofanes lo que pasa es que la gente no sabe ok tú te vas a plantar ahí contra viento y marea no importa lo que venga cuando la gente le llega el chofán tuyo los chinos te van a matar eso es lo que está pasando conmigo o sea a ti te quiere matar no 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 todos todos él está diciendo eso mira y hablando de eso diablo la cojita de la papera fue a donato nosotros vemos nosotros vemos a un rochi diablo se comió papera loco loco yo sé chupamela chupamela o eso fue falso el título o algo dime que los caballeros no tienen memoria es que es que escuchen el que tiene buen oído no tiene que hacer pregunta él se comió guanda y viene teniendo sucio ahora escuchan la música cuando te escuchan la música mira nosotros estamos viendo nosotros estamos viendo esto no es menciona dos programas dos mierdas como Luis Nicol Porán y Perea Frank esto es un programa de verdad y quién será que le está invirtiendo a Luis ese no es el tema oye mira ahí dijeron que eso es un wey no tú crees ahorita que el otro pocas no sé ahí hay medio millón en nóminas eso es lo que genera la plataforma estamos contigo él puede estar dándole a nadie rochi rochi está tirando como cuántos temas semana el 5 o 6 la semana pasada tiró 6 con tú sabes que te lo conté todito déjame decirte que yo hice un poca en la meca TV en YouTube lo pueden ver 6 y yo conté 16 temas en el último mes cortame cuando él dice 16 yo conté 16 temas 16 yo conté tíro 6 en una semana tú sientes en lo que yo percibo te quiero preguntar a ti tú sientes que él está cogiendo la presión de todos estos nuevos exponentes que están saliendo y están conectando real que él está como presionado tú crees que te digo mira yo considero que él entiende que lo que él está haciendo ahora es una nueva estrategia para él mercadear su música yo considero que el guay no puede estar cogiendo de que cabra de menores porque ya está aprobado tú la usarías esa estrategia me entiendes no dependiendo si es lo que toca en el momento y yo considero que es una estrategia válida yo lo hago tiene un tema diario yo grabo cinco diarios pero tú lo lanzas tú lo lanzas yo trataría de buscar una forma de tú me entiendes pero tú no has pensado en otra cosa el mismo el que empezó esa temática de soltar un disco semanal fue el mismo sí, sí él está haciendo lo mismo de él sí, pero hay un asunto pero lo multiplicó hay un asunto no hay un asunto uno semanal y cuatro semanales no hay un asunto que él mismo vivió hay un asunto que él mismo vivió cuando él salió recuérdense que él estaba en la nevera ¿verdad? él salió cuando Rochi salió tiró varias canciones y no estaba conectando de la misma manera ok entonces él retomó el liderazgo él no puede bajarle te puedo decir recuérdate que por el evento él estaba medio te puedo decir medio bajito tú te he equivocado ahora él no es líder del movimiento urbano claro que sí claro que sí no lo es claro que sí no hay un grupo carajito que le están copiando no, porque es otra cosa ellos están creciendo eso es influencia pero me dice eso está más regado que Rochi ahora mismo bueno ahora es mentira como tú eres anti-movimiento paralelo es mentira o es verdad como tú eres anti-movimiento paralelo señores te voy a 5 mil pesos y me dice un tema de Rochi que te pegue que tú no estás hablando mentira no, eso es cierto pero tú acabas de decir que él no está cogiendo la presión pero me dice que sí no, no, no porque una cosa no tiene que ver con la otra no, claro ¿tú crees que no? claro, porque él sabe su realidad para mí, para mí él realmente lo que está tratando es de coger la calle porque él es recuerda de toda la manera que tú lo máquinas eso está bien porque él está luchando para no quedarse 08 está bien pero recuérdate que cuando él empezó cuando él empezó a montarse en todos los remix de los temas fue que él retomó de nuevo sí, pero lo que está mal en Rochi es la estrategia pero tú no viste lo que él dijo ahí que él dijo pero él se comió arroz ustedes no tratan la televisión traduce Adolay traduce oye lo que escuchen yo se lo voy a decir en mudo hablo Adolay escuchen este maricón oye él dijo para no quedarse 0880 o sea que Rochi está batido él dijo sí él no dijo que estaba que está fuerte una mierda Rochi él no dijo tú dijiste para no quedarse ahí pensé que era de no mira tú dijiste para no quedarse 0880 yo dije que por lo menos él está luchando para no quedarse 0880 eso es que no está para estar pagando no para no quedarse 0880 déjalo que lo interprete claro yo tengo una pregunta muy importante que no trata de Rochi quiero que si me equivoco en la pregunta porque va a ser un poco larga me ayuden porque para eso somos tú el mejor programa de música y de farándula y si no se hace la pregunta tú te la haces tú mismo mira el alfa es el artista que los otros artistas le hacen más careta en este país le aplauden todo porque saben que no lo pueden tener en contra porque es el más grande todo el mundo lo sabe no deje este segundo de Andotel usted lo sabe que los artistas son unos caretú con el alfa yo quiero saber la actitud del alfa cuando él por ejemplo hace un logro y en vez de él autofelicitarte autofelicitarse por ejemplo él dice ahora ustedes van por licoteca yo voy por arena que se yo que como tú te sientes tú que estás trabajando el lembo tú como artista la verdad te lo tiras en la cara como te sientes tú con eso con esa actitud del alfa es que tú no entendió yo tengo dos vainas aquí de los caballos así mira así yo no estoy pendiente a nada de eso eso es mentira suya que nadie está pendiente al alfa que yo dije anteriormente que los artistas al alfa es que más careta le hacen se la puso la cara sí se la puso dime que no ve él no me ha hecho una pregunta y él no me ha hecho claro que lo sigo claro que lo sigo o te voy a decir que no claro que lo sigo porque no tengo que seguirlo claro debo de seguir porque recuérdate que el se devolvió el alfa ahora se cago de la vida el alfa el tigreazo ese lo comió y a las tres semanas tiró uno ahora recuérdate que el te acaba de decir que el tiene dos cosas el no yo lo veo ahora que el mollotá dice que care tú pero que cuando el se refiere a algo así de esa manera despectivamente o cuando el hace su marketing yo no miro eso Yo nada más miro la música que él suelta Una pregunta sobre Is Back Mestizo o Is Back Is Back no es como cuando vuelve Tú te pegaste en algún momento Antes de ahora Esas preguntas me las debieron de hacer al principio Es que va a venir La entrevista como él quiere No te preocupes No te preocupes De hoy en adelante Las preguntas que vamos a hacer Te las vamos a consultar Pregúntale si tú le puedes preguntar Pregúntale meca No yo él sabe La plataforma no la tiene ni a los focos Ya se dividieron Yo como todo nuevo talento Al final creando la plataforma Haciendo la diligencia Antes yo hacía freestyle Para Instagram Mucho freestyle Dentro de los carros Flow freestyle manía Y yo subía pilas de freestyle Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Todo un tiempo Ya yo había creado Tú sabes Una base de fan Una base de fan Pila de gente Ya me lo estaban pidiendo Freestyle y vaina Yo pedía sugerencias De que ustedes quieren que yo Caga este freestyle Y yo mismo Tú sabes Ya la vaina estaba cogiendo forma Y en ese mismo momento Cuando la vaina estaba creciendo bacana La plataforma fue a mí Se me metió una locura Y yo solté todo Solté todo en banda Dejé de hacer videos Dejé de hacer música Dejé todo Solté todo El desencanto normal Exactamente Cuando me dio la nota de nuevo Para volver Entonces en uno de los En el primero que yo hice Después que volví Yo lo dije eso Como en el Yo Mestizo is back Y a la gente le gustó eso Y empezaron a comentar Se convirtió en un eslogan Y la misma gente me lo puso Ok Yo quiero saber Mestizo ¿Qué fue lo que tú hiciste? Que solamente hay cuatro artistas Que yo veo que los popis se vacilan Mestizo Donati Geisel Y J1 Porque me metió en discotecas de popis Y estos son los que controlan ahí Los temas de ellos Sí, porque tú eres un rabando Yo me meto en todos lados Yo estoy en todos lados Lo que si él tuviera valor Dice ¿Por qué está matando En botella de agua En esa discoteca? Dice que se vende el agua más que ron Yo no hebo agua de esa Continúo con la Sí, porque esas aguas son caras Sí, porque no es todo el mundo Que penetre en esos flows Concuerdo contigo Porque yo a los otros días Yo creo que fue ¿Cuándo era que estábamos En Villajuana, Darwin? Yo creo que fue el viernes fue El viernes o el jueves Pero yo estaba en Villajuana Loco, en Villajuana Manito Y esa discoteca estaba Pero loco, increíble Manito Y yo dije ¿Tú vas a tu popis? Yo no sé de dónde bajaron Yo no sé si ellos vivían por ahí Yo no sé Pero prendía, manito Y lo que me hicieron en el pari Fueron ellos Sí, los barrios son exóticos Para los popis ¿Tú sabías? A ellos les gusta Eso es como Habían en gran cantidad Pero parecía como que Ese pari era organizado Como por un popi Yo no sé, loco Ahí me estaban esperando En ese pari ¿A cuántos están picando Los paris ahora mismo? Así, normal Nosotros somos contables aquí Uno está picando Realmente uno no está Haciendo el trabajo Que uno está haciendo Por los chelitos Ah, no Pues regálame dos fiestas mañana Yo te las regalo Si no le interesan los cuantos Yo te voy a sacar Yo te voy a sacar también una vaina Claro, sí A esos sí le gusta A esos sí le gusta A esos sí le gusta que le saquen a él ¿Verdad? Sí, sí ¿Quién fue que te dijiste? Aposácalo pa' fuera Mira ¿Quién fue que el químico dijo Que estaban? Yo no sé Claro, porque soy yo ¿Verdad? La gente sabe Yo no sé Ese capítulo yo no lo vi Mira Tú sabes que hablando de eso Mira como en esa huele de los labios Hablando de la proyección Del chelé No, no es que yo no estoy en eso Yo estoy diciendo No estás centrado en eso Yo no estoy tocando De que todo eso Para ir haciendo La maqueta que estoy haciendo De que contando Con lo que me voy a ganar Porque eso mismo yo lo cojo Tú lo estoy metiendo Yo mismo en mi proyecto Como tú tienes mucho tiempo Haciendo música Todo el que hace música Desde hace tiempo Pasó por lo menos Un tiempo siendo fanático Claro que sí Pero yo todavía soy fanático Que a ti La música de los pilares Me imagino que tú La disfrutaste Buena pregunta No como el sucio de Meloso Que anda acabando Don Miguel Maldito ratrero Que se te ve la velocidad Por encima de la ropa Y tírame y mátame Donde tú me veas Oye, tengo dos artistas Que me pueden matar Y lo tengo vigilado ¿Qué? ¿Cómo que se llama? Eclético 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 es uno De los mejores traperos De aquí De la nueva generación De los mejores traperos Eclético De los mejores Eclético Tírenme de que me vean Yo voy a ser un mártir Venga ¿Tú has visto los conciertos? ¿Qué le haces? Yo lo he visto Yo soy Él dice que es mentira No, no, no Yo soy Él dice que es mentira Sí Me han cuestionado Y a ver si eres hablador Teo Tú te vas a ir Vendiendo taquilla Vendiendo taquilla Que saque el corte Yo dije aquí una vez Que yo fui testigo Porque yo tengo una amiga En San Cristóbal Que hizo un party Con Eclético Y reventó Vendiendo taquilla Vendiendo taquilla Pero una cosa es Que él reviente Y otra cosa es Que para mí Su música no aporta A nada Discúlpame Discúlpame Para mí Y tú Atiéndeme a mí El Opeina Oye mestizo Atiéndeme a mí Aquí yo dije Eclético tiene Una base Una base de fan Dura Muy dura Tú quieres ver Lo que yo puedo hacer Espérate 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 Que relajo Que relajo Mira Vente como que se coge la cosa Tú te hablan de pajararia Te pone nervioso Para la muerte Tu mamá no va a poder Vente poca Yo lo que no me doblo Aza Vamos a esto Taylor Ecléptico Yo dije que tenía Una base de fan Este me dijo que no Que era mentira Primero Luego Porque este es así Luego el vio Luego el vio eso Y dijo Es verdad Que busca los videos en Youtube Es verdad Que sucede con Ecléptico Que Ecléptico tiene Un público Selecto Igual como lo tiene T.Y.S Igual como lo tiene L.R Que tal vez no son Muchos Pero su música Tiene una base de fan Dura Ha grabado dos temas Con el nene Y no se ha pegado Menos de un año Que es lo que tú quieres Pero no es No se ha pegado No está pegado ¿Cómo que se llama El que él pegó con el nene? El que está pegado Ni tú sabes Cómo se llama Y está hablando Que está pegado Pero Ander El viejo no lo comió Pero espérate 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 Cada vez Que Meca me salta Con ese disparate Yo lo que quiero es Una trompea Y hay un tono de temas Que están pegados Que yo no me sé Los nombres Ni me lo sé tampoco Hay uno que se llama Coño Aquello de él Te lo sabe Pero claro Porque yo lo sigo Ecléptico Me lo sé también Se llama MMG1 Con el nene Es el último Y tiene otra Señores Señores Ya yo sé Porque a este No le gusta Yo sé Porque no le gusta A Meca eso ¿Tú sabes por qué? Porque esas son músicas Para vacilar Y Meca no vacila Meca no vacila Ey ey Meca no vacila Meca no da Por eso es que no le gustan Los temas Mestizo Oye lo que hay Aquí hay que tener valor Esto es tu veralillo Fuego ¿Verdad? Dame un top De los verdaderos De embolsero Hay mucho enganchado Un 5 Un top 5 Bien De los mejores De embolsero Para ti Yo te puedo dar un top 5 De los embolseros Que yo más me disfruto Si eso mismo Eso mismo Los mejores Para ti Para ti Dale Harrison Hey Harrison Duro Duro Tú vas a ver Está en el mío ¿Vienes una vez? Harrison es uno El mismo J1 Sí J1 está bien Y el mismo Jaisel No Jaisel es burisita No Jaisel es burisita Sí no no Sí no Y los muchachos Loco Quiere decir que ese esquivicino Es una mierda No pero Mira el mes de Donati El mes de Donati El mes de Donati El mes de Donati O sea Los que hace Roch Falta uno Falta uno Falta uno Ya hay quien más Pon otro ahí Pon el mismo Roch Diablo Mencionó a todo el mundo Y no mencionó al que lo tiene pegado A Braulio No porque los míos Los de Braulio aparte No 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 Pero no te vacila Braulio No te vacila Braulio No te vacila Braulio Pues tú dijiste Que lo que está En todo En música personal Todo No yo todavía para entender Atención Se comió a todos los otros Sequivicini Braulio De una mierda Caliocho El diablo de Braulio El Melova Lírico en la casa Buloba No te dejes involucrar No pero exacto También no especificaron Si eran generales O eran de los menores ¿Por qué tú dejaste el Alfa Si tú lo sigues? Ahora te saco un top 5 De los viejas escuelas Sí dale dale Ahí para que estés feliz Sí dale dale ¿Verdad? Ahí te pones Al Alfa Rochi Demboucero 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 Porque hay artistas Que hacen música Que también te van haciendo dembou Ahí está Rochi El Alfa El Cherry Demboucero Demboucero El Cherry El mismo lírico Durísimo Chimbala Dejó el mayor No le gusta el mayor Es que dime tú Si me voy en eso Lo voy a mencionar Todo Dejó a Bulín ¿Tampoco le gusta a Bulín? Bulín El único que no es bueno es Tibi Segundo Mira Bulín No Tibi también es duro 我是 Tibi también No 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 Yeah Gracias por ver el video.